Vamos a ver Vamos a ver Ajá Ok Sí, como yo, como yo Ok 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 El día El tiene Un montón del récord guine, de destraina de trofeo Va a ser el primero en el mundo En varios años, en varias generaciones, bajamos a ver Es decir, fui el primero en el trofeo y el primero en el platino. Para el año 2018 entré en la enciclopedia seis veces y en 2019 entré en la enciclopedia del sexo cinco veces. Es decir, tengo cinco títulos en la enciclopedia del sexo real. ¿Qué? Espérate, él está hablando de una cosa y de repente. No entendí. Aquí como que. Espérate. Y en 2019 entré en la enciclopedia del sexo cinco veces. Es decir, tengo cinco. Él está hablando de los récords guine. Cinco títulos en la enciclopedia del sexo real. El más platino y el más trofeo. Ahí comenzó mi carrera con PlayStation. Me contactaron y formamos una asociación. Ok. Comenzaron a enviarme juegos y dispositivos para reseñar. Ok, ya. Entonces él tenía una especie de contrato con Sony de que le iban a mandar juegos y él lo iba a jugar y iba a hablar de ello y lo iba a platinar. Entonces que es un acuerdo de creador de contenido que él crea. Y Sony, ok, ya. Yo sé lo que le... El número uno, récord guine, ya ven. Hacía unboxings y esas cosas. Ok, sí, sí, sí. Llevo con PlayStation 3 unos 17 años. El diablo, 17 años. Desde 2007. El diablo. Jugar se volvió como un trabajo, pero... Claramente porque le sacaba dinero. Sin pensión. Sin pensión. Si me jubilara en tres años, esa sería mi introducción. Mi popularidad creció por esto. Así llegué a donde estoy ahora. Ok. En resumen, eso es lo importante sobre mí. Ok, bien. Ahora les cuento el problema. Bien. Empezó el 9 de septiembre. Bien. Iba a viajar a Arabia Saudita para un evento de Astro Bot. Que lo compraste, ni lo compraste porque te lo regalaban, pero está bien. Volví a Bahrein. Y al día siguiente, por la noche, comenzó el problema. Esperaba jugar a las 11 o 12, pero al intentar conectarme, me salió que mi cuenta estaba suspendida permanentemente. Que Sony le suspendió la cuenta a este tío. Sony sufre de eso. Sony es de una de las compañías más patéticas que yo he visto. Ellos sufren de eso. Por a este demás. Es que son tan, tan... Imagínate, tú un tipo que ha ganado récord Guinness de todo. Toda su cuenta, todo lo que él tiene. Y de que que la pierda. Así, por nada. Uh, ya la perdí. Revisé mi correo pensando que habría una explicación, pero no había nada. Vamos a ver. Pensé que quizás era un error y se resolvería al día siguiente. Así que lo dejé y me fui a dormir. Revisé mi cuenta de nuevo y vi que el problema sigue igual. Mi cuenta está suspendida. Así que llamé a Marruecos para hablar con el servicio al cliente en Estados Unidos. Me comuniqué con ellos y les dije que mi cuenta estaba suspendida. Me pidieron información y se las di. Me dijeron que revisara mi correo, que tenían que enviarme un correo a la cuenta suspendida. Entré a mi correo y no había nada. Revisé el spam y tampoco había nada. Siempre reviso el spam, pero no me llegó nada. Les dije que no recibí nada y me respondieron que no podían ayudarme. Su respuesta fue muy grosera. No se lo pueden imaginar. Quien se comunica con el servicio al cliente. Una basura de servicio al cliente que tiene esta gente. PlayStation maltrata al consumidor. Así le pasó a Chapote una vez que llamó para reembolsar el DLC de Ghost of Tsushima. Él ni siquiera nada le hizo. Y el tipo le dijo que nosotros vimos que ya tú lo jugaste y como que lo transmitió el juego. Mentira, loco. Oye, está hablando un tipo que tiene una asociación con Sony de muchísimos años. Una basura el servicio al cliente. Malísimo. Malo, 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 malo. Oye, ellos se creen omnipotentes porque el ambone de los usuarios de Play. Muchos de ellos se la viven soplando a Sony. Por eso lo tratan como lo tratan. Cuando tú se la cromas mucho a una compañía, es lo que pasa. Te tratan como basura. Eso está bueno. Eso le pasa porque está soplándoselo tanto a Sony. El cliente sabe cómo tratan a los clientes. No te ayudan en nada y te dan respuestas tontas. Como si un robot te hablara. Te cuelgan el teléfono en la cara y cortan la llamada. Ahí está. Traté de comunicarme con ellos por teléfono de nuevo. Una llamada internacional a Estados Unidos. Pero nadie me ayudó ni me dio una solución. Pensé en por qué no tenía conocidos que pudieran comunicarse con ellos y llegar a la oficina especializada en ellos. Es que ellos son omnipotentes. Porque el PlayStation y el chat me dijeron que no era su responsabilidad. No sé exactamente qué está pasando, pero estoy nervioso y mi cuenta está suspendida sin razón. Yo no juego en línea con gente al azar en fiestas, chats o cosas así, ni hablo en línea con nadie. Así que no es extraño que me hayan suspendido sin causar problemas en línea. Incluso a la gente que causa problemas les dan una suspensión temporal, no permanente. En fin, me comuniqué con la oficina especializada en este tema y les conté la situación que estaba suspendido sin motivo y que no hice nada malo. Me dijeron que esperara, que revisarían el asunto y me responderían. En ese momento, recibí un mensaje de un bienhechor de Arabia Saudita, diciéndome que mi información se había filtrado en línea. Le pregunté cómo se había filtrado y me mostró una imagen. No la pueden ver en pantalla, pero me decía, mira. Entonces saca Platino rápido y se filtró una imagen de él. Entonces, loco, J. Bass, loco, ¿por qué tú eres tan lambón de Sony, loco? ¿Por qué ustedes quieren defender lo indefendible, loco? ¿De dónde salieron? Vamos a ver lo que va a decir. ¿Por qué ustedes son tan patéticos, tan fanáticos, patéticos y defensores de lo todo? ¿Y quién filtró los datos entonces? ¿Quién les filtró los datos? ¿Los hackearon? Vamos a ver. Estos son tus datos, tu nombre, tu teléfono, todo sobre ti. Hay alguien robando información. En PlayStation, sobornando. Es decir, sobornando a empleados de PlayStation para obtener información. J. Bass, habla ahora. Di algo, J. Bass, ahora ven. Di, defiende, ven. Se va a defender como el típico soplador que son. Ven, defiende ahora, ven. Ven, ven a defender, ven. Sí, se filtró los datos. Nadie sacaba nada. Sí, se filtró los datos. Sí, está bien. Ya sean empleados, empleadas, su novia, no sé exactamente quién, pero soborna a gente dentro del servicio al cliente de PlayStation y obtiene información de ellos para poder suspender sus cuentas y venderlas después. De hecho, me mostraron todas las pruebas. Entré en el mercado negro de Telegram. Tienen un canal donde venden cuentas de personas. Vamos a hablar de todo eso rápido. Con el Hubble ahí, lo venden barato. Cuando fallaron, supe que era del servicio al cliente. Las imágenes que ven son de una PlayStation, no de una PC normal. Miren el panel, los nombres, todo en la imagen. Cuenta, contacto, ID móvil, ventas, última compra, número de serie, IP, tarjeta. Qué basura de compañía, loco. Todo sobre una cuenta. Los chavos se están filtrando en internet. Entonces dije. Entonces, lo que me hace gracia es que este tipo de fanboy quieren defender a Sony, diciendo no, que nadie saca un platino. Qué sé yo, que tú no estás viendo por qué fue que le hicieron con la cuenta. Tú no estás viendo que la están suspendiendo y se entero que está en el mercado negro. Entonces, si Sony dice que supuestamente le banea la cuenta de que por qué hacía trampa con el Oplatino, por qué la están vendiendo en el mercado negro, por qué tiene información de que su cuenta se está vendiendo por alguien y su dato. Deja de estar hablando disparate, muchachos. Vamos a ver, 24 horas por loco viejo. Tú estás loco, muchachos. Vete de ahí con tu idiotez. Pero ven acá, le ponen todo, el tipo dice esto. Mira, muchachos, dete de ahí. Muchachos, no puedo soportar a la gente tan fanática. No sé cómo el elemento de la cuenta. Santo Dios. Tal vez habló con la persona misma, mencionó el elemento de la cuenta para que pueda apoderarse de ella después de que se calmaran las cosas. Es decir, no sé exactamente cómo. ¿Dónde te contactaste con PlayStation hace unos días por la persona equivocada? No, no, no habría ningún caso. ¿De qué caso estás hablando? El caso que acabas de abrir, déjame verificar el estado. El 9 de septiembre. Sí, sí. El caso estaba abierto en tu cuenta de PlayStation. ¿Cómo te llamas? Anthony, ¿y de qué departamento llamas? Llamada desde la estación. Vale, Anthony, ¿quién planteó este caso? Ay, Dios mío. Sí, el 9 de septiembre. ¿Dónde lo plantee? ¿Te refieres al soporte o una llamada? Qué basura de compañía. Sí, tú, por chat. Por un chat de soporte. ¿Y por qué suspendieron mi cuenta? ¿Qué términos violé? Bueno, desafortunadamente no tengo información sobre eso. Como veis, chicos, ella me está llamando bastante bien y está robando información. Es lo mismo que hace el resto con su cuenta. Quizá él o su amigo. No sé exactamente a quién me refiero. Ok, ellos lo llaman de un caso. Ellos saben el caso y ahí empiezan a sustraer información de él. Mira, me pasó algo parecido. A mí me llegó en mi cuenta de negocio, de lo con una compañía que dijo que me iba a mandar una power bar, una power bank. Yo no le di los datos. Yo vi, ah, sí, me interesa para que yo le haga un review. Yo le dije, no, yo vivo en Dominicana. Si ustedes me la mandan y me llega, yo le hago una review. Y empezó por ahí. Ah, ok, está bien. Y después todos los días me tiraba. Todos los días me tiraba. De noche, de madrugada. Oye, dije que ellos estaban en Estados Unidos y me tiraban a las 5 de la mañana. Una hora rarísima. Y esto, ¿y de dónde es tu información? Oye, de que yo vi que me empezaron a preguntar cosas. De una vez así, me bloqueaba. Bloqueaba de una vez. Empezaron a preguntarme cosas personales, de vainas raras. Digo yo, pues tú no tienes que saber eso. Bloqueado. Después que lo bloqueé, me mandaron de nuevo el mismo correo, como si no hubiese pasado nada de nuevo. Dije, hola, soy fulano. But. But. Ellos recopilan información. También te piden tu Paypal. Para hackear tu Paypal también. Te lo piden. Y van sacando información, información. Y di que tu Paypal. Y por ahí te van agarrando. Pero uno de ellos. ¿Cómo sabías que después de esta llamada yo respondí? Hice una llamada internacional a PlayStation y les pregunté. Les dije que llamamos a los clientes. Me dijeron que no. Que no llamamos a nadie. Es decir, que no llamamos porque mañana te vamos a llamar. Ya que hay una bolsa colgante. Nada más, ¿no? Que no te llamamos. Que no tenemos nada. Entonces es la cosa. Es lo mismo que dicen los bancos. Los bancos te llaman. Nosotros nunca preguntamos cosas personales. Ni número de cuentas. Si alguien te pregunta algo de eso. ¿A ustedes no les ha pasado? Que el banco siempre te lo dice. Mira, nosotros nunca. Ellos te llaman. De llamarte ellos te llaman. Para porquería. Para proponerte. Pero te dice. Si alguien te pregunta algo de tu. Porque nosotros tenemos tus datos personales ya. ¿Para qué preguntártelo? Si nosotros tenemos tu dato. Si nosotros queremos tu dato. Lo buscamos en la computadora. Y está en tu dato. No tenemos que preguntarte. Entonces. Hay un traqueteo. Entre empleado de Sony. Con uno. Que es que llama. Recopila información. Y trata de tu tarjeta. Paypal. De todo. Una mafia que tienen ahí metida. Jaime. Esta persona. Y Scammer. Es decir. Me llamó un día después. Desde un número británico. Le pregunté. ¿Cómo te mudaste de Estados Unidos a Gran Bretaña? En un día. Es decir. ¿Cuál es la historia? Eres un cliente sport. Me dijo que esto es otra parte. Y esto. Y los números cambian. Estaba con él jugando. Luego me dijo que quería los últimos números de la tarjeta de crédito. Para demostrar que conozco esta información secreta de ella. Le dije. Míralo ahí. Míralo ahí. Tú ves. Viste. Ya que le pidieron. Ahí dame tus cuatro dígitos. Para saber si eres tú. Mentira. Después que tú le das esos cuatro dígitos. Te llevo. ¿Quién te trajo? Que al final le dije que no eres PlayStation. No me llaman. Y no puedes decirme. Es decir. ¿Qué quieres exactamente? Entonces cerró la línea. Suficiente. Es decir. Que cancelaron el tema. Este video en sí mismo. Después de que le di el derecho. ¿Cuál es su nombre? La sección de PlayStation. Derecho a ver. Es decir. Ver el tema. Que todas estas pruebas. Mirad chicos. Toda esta evidencia que tengo. Todo se lo di a PlayStation. Para que vean el tema. Después de dos o tres semanas. Más o menos. Así recibí una respuesta. PlayStation me dijo. Eso es todo. Eso es esa cuenta. El artículo será eliminado de él. Y estaba contento. Conmigo mismo. Cuando leí por primera vez. El correo electrónico de PlayStation. Lo leí tres veces. No. Ok. 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 Él. Le enseña todo a PlayStation. Le está diciendo. Ustedes tienen gente ahí. Que está recopilando información. Está sacando información. Para robar el número de tarjeta de crédito. Y me bañaron mi cuenta. Mira lo que están haciendo. Sony. Recopila toda la información. Vamos a ver ahora lo que sucede. Ya Sony es consciente. De que tiene empleado. Al que está robando información. Y de que están llamando a gente. Para robar información. Vamos a ver. Quiero decir. Conoces el platino. Hay un juego que necesita 100 horas. Quiero decir. Lo completaste en un par de horas o menos. Muy rápidamente. Quiero decir. Lo terminaste. Y los juegos indican una segunda infracción que tienes. Que juegas juegos en cero minutos. Quiero decir. No tienen tiempo. No llevas ni un minuto. Y ya tienes 29 consolas. Y 2000 cuentas abiertas. 2000 y pico. No sé exacto. Digamos. 2200 o 2300 cuentas abiertas. Me quedé perplejo. Pensando. ¿Qué juego platiné tan rápido? ¿Uno que toma 100 horas? Dudé mucho de mí mismo. Me pregunté si hice trampa sin darme cuenta. PSN me bañará seguro. Esto es conocido. Ustedes jugadores. Saben que el sitio no tolera tramposos. Los eliminé. ¿Desde cuándo PlayStation revisa trofeos? Hay cuentas con miles de platinos por Jailbreak y nadie las banea. El sitio sí, pero PlayStation no. Me quejé mucho. Pensando. La respuesta es obvia. Son los juegos con autopop de trofeos. Para quienes no saben, algunos juegos dan trofeos automáticamente. Por ejemplo, si jugaste Spider-Man en PS4 y lo platinaste en 60-70 horas al jugar la versión de PS5, los trofeos se desbloquean al instante. Tienen un sistema tan basura, tan basura, que si tú pasas de un juego de PS4 que ya lo platinaste, lo pasas a PS5, automáticamente se desbloquea. Ellos lo ven que es algo instantáneo. Tienen una basura de porquería de sistema que a él pasar el juego de PS4 a PS5 se desbloquea y prácticamente PlayStation lo ve. Vean aquí, ¿y cómo tú sacaste todos esos platinos tan rápido? Ustedes no tienen un sistema que no sepa cuando un juego es de PS4, se pasa a PS5 y el platino se pasa. Entonces él dice, Sony vende el juego. Sabe que se platina rápido y aún así lo sigue vendiendo y no le dice a la compañía, mira, un platino no se puede sacar tan rápido. Si no, que Sony lo deja, después que el usuario lo hace, muchos usuarios lo hacen, entonces ahí Sony se queja y dice, tú estás haciendo trampa. No tiene sentido. Tienen que prohibir esos juegos, decirle a la compañía, mira, mínimo el platino tiene que ser, no sé, tanta hora o hacer tanta cosa, pero... Como expliqué, todo es falso. Me defendí y en dos semanas se resolvió. Recibí la respuesta de PlayStation. Me dijo, mira cómo, mira cómo estamos comprometidos con nuestras decisiones. No las cambiaremos, pero ya sabes cómo eliminaremos el artículo de tu cuenta después de 45 días. Suficiente para ti. Toda la cuenta. Me hicieron sentir como un pájaro. Conoces un camino como esta locomotora de mi cuenta y no hice nada malo. Y el error es de ellos. Sé que las empresas de devolución no admiten el error. Ya al final, lo que están hablando aquí, los lavasacos amadores de plástico, Sony reconoce su error. Le dice que sí, que cometieron un error. Y ellos diciendo, hizo trampa, hizo trampa. Panda de payaso. Ya aquí le está confirmando ya. ¿Qué está confirmando él aquí? Que ya Sony sabe que cometió un error. Lo hicieron sentir un criminal. Y no le pusieron caso a que ellos tienen, hay gente robando datos para sacar información de tarjeta de crédito. Mira lo que hizo Sony. Sony se le vio de eso, no le hizo caso a eso. Y después al final, cuando el laptop aquí dijo, dime, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está? ¿Dónde? Enséñame. Mira, le enseñó. Ah, no, está bien, te la vamos a dar. Pero Sony nunca dijo nada de los empleados que están robando información. Qué basura, mano. No lo conseguí de PlayStation. Quiero decir, sin códigos ni dispositivos. Les pregunté. Quiero decir, me dijeron que decidimos congelar su cuenta con nosotros. No una cuenta de PlayStation. La cuenta de la sociedad es la corporación. Lo congelamos con nosotros en los eventos que sucedieron. Quiero decir. Y estamos analizando el tema. Y si Dios quiere en el futuro, le daremos una respuesta, quiero decir. Pero no sabemos cuándo exactamente. Ya yo entendí, ya. Al final, Sony como quiera le frisó la cuenta y le dijo, bueno, te la frisamos. Después de eso, se le iban a dar. No le dieron nada. Le roban datos personales. Lo llaman para que le den código de tarjeta de crédito. Las personas filtran los datos y te llaman como que tú tienes un caso en PlayStation. Porque como ellos saben que tú tienes un caso de PlayStation. Un agente que trabaja allí, le da la información a un agente. Te llaman para sacarte los datos. Después Sony le manda la información. Se hace lo loco y después dice, no, como que no pasa nada. Ese es PlayStation. Basura de compañía. El final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!